¿De acuerdo? Última clase de la semana. Good morning, everybody. We started class for today. Empezamos la clase el día de hoy. We are going to do a quizzes today. ¿Qué nomás vamos a hacer? Today we have a quizzes review. Vamos a tener un repaso de quizzes unit number seven porque el día miércoles que volvemos, tenemos la evaluación de vocabulario, ¿ok? Eso hacemos primero. After that, we are going to continue working in the student's book, en el student's book page number 61 that we have the conclusion from the reading. ¿Dónde tenemos la conclusión de la lectura, no? Lo que teníamos pendiente ahí. Vamos a ver qué pasa con ese niño que se quedó para hacer fiesta, ¿verdad? So, right now, I am going to share with you the quizzes. Here we have, this is it. So, this is, este es el código el que ustedes pueden ver ahí y yo ya le voy a pasar este momento al chat el enlace directo. Ok, teacher. Ready. So, get in. Ingresamos el momento en que hayamos ingresado todos. Empezaré. Rapidito. So, the time is over, students. Let's see what happened. The first place is for Isaac, David Torres number 2 and Simon Correlias number 3. Good job, students. Ok. Ok, ok, good job. Let's see the questions. Profe. Yes? Sí, yo metí eso, doctor, recién se me entra en la aplicación porque no se tardó. Oh, I'm so sorry. Es por el internet. Si están, escuché que por allá en algún sector está bajo el internet, ¿no? Ojalá para el miércoles esté mejor. Bueno, recordarles que esta es el último repaso antes de la evaluación del día miércoles que tienen sobre vocabulary, unit number 7, right? Así es que vamos. Vamos a ver cómo estamos. News. What is news, students? Noticia. Todavía hay cinco estudiantes que no lo saben. Hit. Golpear. Once estudiantes todavía no saben. Hit es golpear. Ok, hit. Get on. Entrar o subir, pero a un transporte masivo. Exactamente. Wait for. Wait for. Esperar. 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 Herido. Herido. También es herido, ¿no? Get out of. Salir o bajarse. Bien. Miren qué cantidad de errores. 14 estudiantes con errores. Get out of es salir o bajarse pero de un transporte de pocos pasajeros. Ya. Run after. Perseguir o correr detrás. Perseguir o correr detrás de alguien. Police. Policía. Policía. Ya ese que se equivocó no hubiese sido el colmo. Look for. Buscar. Buscar. Get into. Entrar o subir a un transporte de pocos pasajeros. Get out. Salir o bajar el transporte de pocos pasajeros. Salir o bajar el transporte de pocos pasajeros. Look after. Cuidar. 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 Miren. 16 estudiantes No saben eso. Mal. Haré el favor de repasar. Aquellos estudiantes que tienen tantos errores, please, practice. ¿Ok? Practicar. Ok, so, let's go. We are going to continue. Ahora sí vamos a saber qué pasó con ese niño que hizo fiesta escondidas de los papás. Let's go to the page number 61. Nos movemos a la página 61 de su student's book, please. Let's go to the page number 61. And wait a minute. Wait for me. Right? ¿Qué libro es? The student's book. Pero lo puedo leer. Ya, déme un segundo. ¿De acuerdo? Pero sí lo puedo leer. Sí, claro que sí. Me vas a ayudar leyendo, ¿de acuerdo? ¿Y qué le irán a hacer ese niño a mi criado? Ah, yo no sé. Imagínese, imagínese qué le harían sus papás si usted hace algo de eso. A ver. Le dieran el foto. Creo que sí. Yo haría lo mismo. Ok. Aquí tenemos. Antes, antes de que Isaac me ayude leyendo, vamos a escuchar una vez la lectura del libro, ¿de acuerdo? Pay attention. Page 61. Let's talk. Ted's parents come home early. Ted's mom opens the door. What are you doing? Hi, mom. We're having a party. What party? Turn on the lights and turn off the radio. Yes, mom. Put the flashlights down and pick up the garbage. Put your hats away. Yes, mom. Ted, clean up this place and then go to your room and do your homework. You are not going to get your allowance next month. What happened here? Lo que nos imaginábamos, ¿no? The mom was very angry. La mama estaba bastante, bastante enojada. Vamos a ver, Isaac, you are going to be Ted. I am going to be mom, right? But you have to read aloud. Dice, Ted's parents come home early. Ted's mom opens the door. Los papás de Ted llegaron temprano. Entonces, la mamá de Ted abrió la puerta y dice, What are you doing? ¿Qué estás haciendo, Ted? Oh, hi, mom. We're having a birthday. Hola, mamá. Estamos teniendo una fiesta. What party? ¿Qué fiesta? Turn on the lights and turn off the radio. No la escuchamos. No la escuchamos. Yes, mom. Ok. Ahí estamos. Yes, ma'am. Sí, mamá. Le dice, prende la luz y apaga la radio. Sí, mamá. Put the flashlight... I'm sorry. Put the flashlights down and pick up the garbage. Put your hats away. Dice, pon a un lado o baja esas linternas y recoge la basura. Pon esas... Y sáquese esos sombreros. Yes, mom. Sí, mamá. Ted, clean up this place and then go to your room and do your homework. You are not going to get your allowance next month. Ted, limpia este lugar y luego ve a tu habitación a hacer tu tarea. No tendrás tu mesada este mes. And that's all. Por malcriado. Por malcriado, es verdad. Que hace fiestas cuando los papás se van. Ok, students. We suppose that it was going to happen, right? Nosotros ya suponíamos lo que iba a pasar. Ok. Right now, we have here another verbs. Tenemos otros verbos. Tenemos put down. ¿Quién puso atención? What is the meaning of put down? Put down. Bajar. Bajar. Espéreme un ratito. Ya me fui por otro lado. Baja eso. Baja eso o suelta eso. Eso es put down. Al caramba. Ahí sí. Ya. Sáquense esos sombreros. No, pick up. Vamos por partes. Primerito. Put down. ¿Qué le dije que era put down? Bajar. Bajar. Ponga por favor. Para poner al lado. Bajar o poner a un lado. Eso es put down. Soltar. Bajar. Entonces, bajar. Bajar. O poner a un lado. ¿Ya? Put down the flashlights. Pick up. ¿Qué era pick up? Ponga por favor. ¿Qué era pick up? ¿Ponga por favor? Recoger. Pick up es recoger. Put away. Sacarse esos sombreros. Sacarse. Sacarse. Muy bien. Deme un segundo. Ahí está. Put away es sacarse. Y también significa poner a un lado. Apartar. No le vamos a poner a un lado. Le vamos a poner apartar. Tiene varios significados. De hecho, según cómo se le utiliza. Vamos a poner aquí apartar. Sacarse o apartar. ¿Sí? Cuando tú pones put away that dog for me. Aparta de mí ese perro. Porque tal vez es alérgica. Put away. I don't know. Put away the onions. Aleja las cebollas. Apartar. Alejar. ¿Sí? Clean up. Limpiar. 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 Aparte que el verbo solito clean ya es limpiar. Pero cuando hablamos de clean up es cuando tenemos como orden. ¿De acuerdo? Es como una orden. Más que otra cosa. Limpiar. Y allowance. ¿Qué dije que era? Mesa. Mesa. La mesada. ¿Usted sabe lo que es una mesada? La mesada es el dinero. Es el dinero que te dan. Es el dinero que te dan. Los sábados y domingos. Los sábados, domingos o cada mes. Pero siempre y cuando cada persona cumpla con lo suyo en su casa. ¿Verdad? That is a allowance. No me se me dan mesada, Alicia. Perfecto. Muy bien. No me dan mesada. Yo me encuentro las monedas en el piso. Eso no es encontrarse. ¿De quién más va a ser las monedas que de sus papás? A ver, vamos. Listen and fill in the blanks. Escuche y llene los espacios en blanco. Hay alguien que está con el micrófono encendido y tiene un sonido raro. Ya. Listen and fill in the blanks. Escuche y llene los espacios en blanco. ¿Con qué vamos a llenar? Con el vocabulary no solo de la página 61, sino también de la página 58. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Dígame. Puedo tener la cámara apagada. Es que ya me está yendo un poco el internet. Ok, no te preocupes. Vamos. Page 61. Listen and fill in the blanks. 1. I don't know this word. What should I do? You should look it up in your dictionary. 2. Please take off your shoes before you enter the house. Ok. Ok. It is really cold outside. What do you need to do before going out? Put on my coat. 4. Jimmy, the light was on all night. Why didn't you turn it off before you went to bed? Sorry, mom. I will remember to turn it off next time. One more time. No, no. Vamos a oír una vez más porque yo sé que no todos terminaron. Vamos. Play, 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 play. Play, play, play. Page 61. Listen and fill in the blanks. 1. I don't know this word. What should I do? 2. You should look it up in your dictionary. 2. Please take off your shoes before you enter the house. Ok. 3. It is really cold outside. What do you need to do before going out? Put on my coat. 4. Jimmy, the light was on all night. Why didn't you turn it off before you went to bed? Sorry, mom. I will remember to turn it off next time. Ahora sí. Number one. Number one. The voice told look up looking No, it should look up the word in the dictionary. Perfecto. Dictionary. Me ayuda alzando la mano para poder participar. ¿De acuerdo? Esteban, siéntese bien, por favor. Vamos. Next. Jonathan. Number two. The woman asked get the man to take off Mr. Beautiful to enter the house. The woman asked the man to take off correct to take off his shoes before he entered the house. La mujer pidió al hombre que se sacara los zapatos antes de entrar a la casa. Sacarse algo es take off. Perfecto. Gracias, Jonathan. Number three. Isaac. ¿Qué está el salito a la mano? No, that is not correct. The boy will el chico A ver, Esteban. Esteban está con la mano levantada. No me hables y no me levanta la mano, por favor. Put on. Put on. Correct. The boy will put on his coat before he goes out. El hombre el chico, perdón se pondrá acuérdense que Will hace que se exprese futuro el chico se pondrá su abrigo antes de salir. Thank you very much. Y Joaquín number four. Jimmy should turn off the light before he goes to bed. Perfecto. Jimmy should turn off the light before he goes to bed. Should es un debería. Cuando alguien quiere sugerir algo se dice should. Jimmy debería apagar la luz antes de irse a acostar, antes de ir a la cama. Perfect. Good job students. Buen trabajo. May I continue? ¿Puedo seguir? Yes. I'll teach all. Vamos. Más verbos students. What is the meaning of put down? Sí, puede poner ante la página que ahorita estoy adelantando de ver ya que ya mismo me voy de viaje y no tengo tiempo. No te entendí qué es lo que deseas. ¿Puedo tomar una captura de lo que hicimos antes? Por please. Aquí está. Sí, sí, sí. Es que ya mismito me voy a ir. Pero tome la foto rápido, pues. No, no tengo tiempo y tengo que ir a mi mismito. Bueno, pero eso ya no depende de mí ni de los compañeros. Usted después tendrá que arreglarse e igualarse. Vamos. Siguiente página. Let's go to the page number sixty-two. En la página sixty-two no voy a volver a explicar esto porque esto es exactamente la misma regla que la anterior donde los compound verbs pueden estar juntos o pueden estar separados. ¿De acuerdo? Eso ya lo sabemos. Es lo mismo decir put down the boxes que put the boxes down. Es igualito. Lo que tenemos que ver es el significado. ¿Qué significaba put down? Poner dejar 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 put down dejar o bajar algo. Cuando nosotros estamos cargando algo yo le tengo que decir a usted put down the boxes baja las cajas es decir déjalas déjalas en el suelo that is put down ¿sí? ¿Qué era pick up? Recoger recoger o levantar ¿Qué era take out? Sacar Sacar ¿Y qué era put away? Put away Sacar Sacar o alejar o apartar algo No voy a usar take out para decir apartar Take out específicamente perdón lo utilizaré para decir que algo saque de otro lugar o que yo saque algo de mis prendas pero en cambio put away es cuando yo me quito me quito algo o lo alejo de mí That is put away apartar ¿Qué dice ahí está mal escrito perfecto Ahí sí ¿Ya? ¿Y qué era clean up? Limpiar Perfecto Una orden Limpiar pero más como orden Yo puedo decir I clean my house yo limpio mi casa no necesito poner up pero si yo le digo please clean up your room limpia tu cuarto Tiene un contexto más de orden ¿Is that sugerencia? Sí That is clean up Did everybody finish? Finished teacher Perfect Let's go to the other exercise y con eso terminamos Vámonos Look and fill in the blanks Mira y llena los espacios en blanco Vamos a mirar lo que está pasando y de acuerdo a eso vamos a llenar con el verbo Este puede estar separado o este puede estar unido y tiene el mismo significado La primera yo veo a un teacher con un student que se está sacando la gorra Entonces ¿Qué va aquí? Please ¿Qué le diría el profe? Por favor ¿Qué le dijo? Dime Jonathan Put down Put your cap down in the classroom Sí también podía ser take off pero en este caso put down Bájala No la tengas puesta Bájala ¿Sí? Put down in the classroom Siguiente Aquí veo a una señora que está creo que sacándole la chaqueta ¿Qué sería? O el abrigo ¿Cómo sería? Mom help dad Mamá ayuda a papá ¿A qué? Put it on Take off 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 Mom help dad Take off his coat Siguiente The teacher told the students to ¿Qué les estará pidiendo? No, 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 no ¿Cuál es el verbo? Que hagan qué con los libros ¿Qué será? Ni yo no sé la verdad ¿Qué podría hacer? Pick it up Pick up Take out Sacar Sacar los libros Les está pidiendo sacar los libros Take out the books Y la siguiente I always Yo siempre Las luces Antes de dormir ¿Qué tenemos que hacer? Turn up Turn up Turn up Turn up I always turn the lights off Before I sleep Y la última No entiendo Ay, ay, ay Está recogiendo la basura ¿Qué es? ¿Cómo decimos recoger? ¿Qué? 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 Pick up Perfecto Pick up Acuérdense que el up No es up Sino up Pick up Clean up The garbage Yo hubiese preferido Sí Podría ser pick up De hecho, yo hubiese puesto pick up Yo hubiese puesto pick up Es más oportuno Sino que esto siempre depende ¿Qué pusimos clean up? ¿Cualquiera de las dos estaba bien? Clean up es limpiar Clean up es limpiar Limpiar la basura Como que no queda bien Sería más propio decir pick up No sé por qué le pusieron clean up No estoy de acuerdo Exactamente Puedo decir limpia el cuarto Pero no puedo decir limpia la basura Tengo que decir recoge la basura Entonces pick up Era más correcto Creo que los creadores del libro Creo que han equivocado Sí, sí Se han equivocado Ahí ¿Did everybody finish? ¿Terminamos, chicos? ¡No, teacher! ¡No, teacher! ¡No, teacher! ¡Finish! ¡Finish, finish, finish! ¿May I continue? Vamos a ir escuchando y vamos poniendo Si la oración es verdadera, verdadero Si la oración es falsa, es falsa Es una vestida muy hermosa Tengo una vestida que se ve muy parecida En realidad, Mary, esta es tu vestida Me necesitaba ir a una partida ayer Así que la tomé de tu clóseta Judy, deberías preguntarme antes de tomar mis cosas Y aún estás vestida Por favor, la corte ahora Bien, bien Ok, vamos a estar ahí No lo puedo parar Ahí estamos Entonces dice Mary is wearing Judy's dress Mary está puesta el vestido de Judy No Valso Judy estaba puesta el vestido de Mary Entonces dice La siguiente Judy is going to take the dress off Porque Mary le dijo Sácate ese vestido que es mío ahora Entonces Judy le dijo Ok, ok Entonces that is true What time is it, students? It is 10 and 45 Son 10 y 45 Ya no tenemos tiempo Este ejercicio lo hacemos regresando a clases De acuerdo? We are going to stop here Bye Bye